La red de institución prácticamente lo que hacemos es reunirnos para tocar temas en común que tienen que ver con la comuna y las instituciones en particular. Lo que siempre hacemos en la reunión de red, este año se dio en esta época, porque bueno, tuvimos otros contratiempos que no nos permitieron reunirnos anteriormente, pero lo que buscamos siempre es trabajar en conjunto y de alguna manera saber las necesidades, conocer qué necesitan cada una de ellas y dentro de esas necesidades también ver cómo podemos accionar de distintas maneras desde lo que por nosotros podemos ofrecer como comuna para las instituciones. Y en este caso, bueno, tenemos distintos temas, distintas propuestas que venimos llevando adelante con diferentes instituciones de ellas, por ejemplo, con la escuela local vamos a participar de una feria de ciencias junto con el gabinete joven, donde vamos a exponer todo lo que venimos trabajando en materia de ecología, en materia de las energías renovables y todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad. También venimos desarrollando propuestas con el jardín infante, venimos desarrollando propuestas junto con la biblioteca, como va a ser, por ejemplo, este próximo 9 de abril, que tenemos una propuesta cinematográfica donde se va a proyectar la película Ojos de Niebla, esta propuesta que tuvo tanto éxito en San Carlos Centro, bueno, hoy va a ser propuesta aquí en San Carlos Sud, donde el valor de la entrada va a estar a una módica suma y, bueno, y de esa manera la que se va a ver beneficiada va a ser la biblioteca local. Y, bueno, son propuestas que nosotros estamos desarrollando junto, como te digo, con las instituciones. La escuela Manuel Belgrano también tiene pensado una obra de teatro con el grupo Candilejas, como lo habían hecho hace un tiempo atrás. Y eso tiene que ver con darle también movimiento a lo que es los fines de semana, a las distintas actividades que puedan surgir en nuestro pueblo. Eso tiene también que ver con la propuesta nocturna que venimos desarrollando, las propuestas gastronómicas que tenemos en la localidad y que, bueno, lo pensamos para que se relacionen y trabajen en conjunto, tanto en la cultura como en la gastronomía. Eso es lo que queremos, de alguna manera, vincularnos. Y lo que hicimos hoy en la primera charla, en el primer encuentro con la red de instituciones, es trabajar todo lo que va a ser el festejo por la colonia San Carlos, el 27 de septiembre, que nosotros para el 29 de septiembre estamos desarrollando este festejo, este festival de Fugtrak, que lo denominamos un encuentro gastronómico en la localidad, donde, bueno, las instituciones tienen que cumplir cada una un rol distinto dentro de este festejo. Algunas van a estar abocadas a una función que tiene que ver con el ordenamiento de tránsito, otras van a estar abocadas a lo que tiene que ver con la parte gastronómica, también otras van a ofrecer otro tipo de servicio y otro tipo de acompañamiento en este evento, en este festejo que organizamos, que de alguna manera a todos nos sirve, porque lo que buscamos es que las instituciones sean nuestro referente local y nosotros ayudarla de esta manera, porque no perseguimos ningún fin económico, simplemente que el festejo sea desarrollado para las instituciones y por las instituciones también. Y bueno, dentro de esta propuesta tenemos estos Fugtrak, que van a estar acompañando a toda esta propuesta gastronómica que buscamos desarrollar en nuestra Plaza 26 de Septiembre. Así que contento por la propuesta y por todo el abanico de actividades que tienen las instituciones y que, bueno, sirven para ponernos al corriente de todas las actividades que ellas van desarrollando en la comunidad y, bueno, y también de esa manera nosotros saber en qué podemos acompañar y cómo podemos ayudarlo, ¿no? Y creo que este festejo, por los 261 años de la Colonia San Carlos, es algo distinto, es algo diferente, algo que nosotros lo hacemos generalmente todos los años con una chocolatada o una torta frita. Bueno, este año cambia y se produce este encuentro de Fugtrak y gastronomía que está propuesto por nuestras instituciones, por la comuna local y por la comunidad para que de alguna manera podamos exhibir todo nuestro potencial histórico, cultural y gastronómico de nuestra localidad. Exacto. En este tipo de reuniones que se realizan con las diversas instituciones, ¿las instituciones aportan ideas específicamente, por ejemplo, para este evento próximo? Sí, son ellas las que nos facilitan las actividades porque cada una de ellas sabe qué puede ofrecer y hasta dónde y bueno, nosotros también hay instituciones que ofrecen que contemos a través de un folleto, a través de un volante, por qué se hace el evento, para qué, cómo, y bueno, esas son ideas que nos van aportando y nos van tirando las instituciones para darle una linda difusión, una linda movida a toda esta propuesta y bueno, en cada uno, como te decía, ¿no? Dicen yo puedo ofrecer tal o cual actividad, por ejemplo, el Club de Leones sabe que puede hacer su detección de diabetes, que ellos tanto se dedican a hacer este tipo de propuestas, la biblioteca con su venta de libros, que también siempre están en todos los eventos. En ese sentido, para el evento del 9 de julio, ¿también tuvieron participación o una respuesta muy interesante por parte de la gente? Seguro, les fue muy bien, ellos hicieron la venta de libros el 9 de julio, para los festejos del 9 de julio y les fue muy bien y la verdad que a nosotros eso nos motiva y por eso también surge un poco esta propuesta, ¿no? De tener que la biblioteca sea el referente en esta venta de libros, esta apertura de la literatura en estos lugares, espacios abiertos donde la concurre tanta gente y bueno, y a ellos les sirve y a nosotros también, porque de alguna manera tenemos interactuando muchas actividades y propuestas diferentes dentro de un solo evento que por ejemplo es este encuentro de food truck y gastronomía y cultura dentro de nuestra plaza 27 de septiembre. ¿Las reuniones se hacen periódicamente con la red? Sí, nosotros siempre buscamos estar permanentemente en contacto y cada tres meses tenemos un encuentro, una reunión, generalmente lo hacemos en cada una de las instituciones y bueno, hoy lo hicimos en la sede comunal, que bueno, la verdad que siempre tenemos una concurrencia muy linda y un aporte importante de cada uno de ellos porque se ven motivados y nosotros también vamos conociendo las realidades de cada una de ellas y sabemos cómo trabajar con cada tema que nos proponen.